buenos días buenos días mi gente y david rodríguez desde mi canal de youtube aquí tenemos un producto que yo usaba en el pasado se llama mi concept si a quien le interesa puede chequear ahí en ese site de ellos pues yo compré un el pasado caber new concepts karma la versión karma ellos han tenido su pues un pequeño problemita en las conexiones de los src en esta área en el otro modelo pero sé que todas las compañías siempre tienen el momento de sus problemas y el producto siempre tiene forma de mejorar eso eso es cosa que pasan en las compañías sólo nada que sea una compañía mala en el mercado pero mira este cable nuevo es el clarity rca cable new concept braided shield coaxial rca ok lo primero es que este cable hicieron este housing en aluminio laser engraved con go player tip de oro la punta en oro y esto en aluminio se ve como si fueron analizados el engraved laser tiene este agarre para poder sacar los fáciles de los amplificadores ok mi gente pues este reza se supone que cuando son el precio es este son aislados el formato estrenzado en el coaxial ayuda a evitar el transferencia de sonido del motor el sistema de sonido yo he usado lo que le llaman los twisters a que son éste lo otro es esencial común y corriente y he tenido veces el problema que siempre se me filtra el sistema en el sonido el ruido de motor pero voy a probar estos cables nuevos que salían no sé cuándo fue que salieron pero lo vi en la página de ellos hice un research en internet de cómo hablan de este tipo de cable lo usan mucho los equipos profesionales de home theater y también los de jockey y también en las tarimas de conciertos y eso cuando monten sistemas sonidos pues si para ello le trabaja porque no funciona el car audio que vamos a probar como este recién este planta pequeña mini air quick 1000 x 4 va a ver cómo el rc ya se aguanta el agarre a la entrada del amplificador vamos a ver está bien bien ajustado ok ahora esto no la gana en la casa porque no queremos que se amplificó hacer el activo cable pero si lo agarramos del housing no está esto el grip vamos a ver si el rc aguanta el amplificador lo están viendo se agarró de acá arriba sabe que el rc así aguanta el amplificador ya que tiene un buen agarre para sacarlo pues uno agarra los laterales y jala o sea yo creo que la construcción del cable es muy buena a quien le interese visiten a la página de new concepts ahí está ellos no me oficiaron esto lo compré yo porque me gusta su producto de ellos el envío es muy rápido se puede conseguir también en el concept de la página principal y en ebay es quien le guste por favor suscríbase a mi canal comentario la campanita de suscripciones y ahí los dejo mi gente y espero pues que todo el mundo tenga pues sé que este momento está pasando la pandemia del coronavirus en el nombre de dios que todo el mundo le mandó muchas bendiciones y que esto quede queda pues que respeten que ese en su casa no se haga si no es necesario para evitar que esto se siga pues y la contesta si los números sigan subiéndose con gente consta y ando se ponen pues en cuarentena pero nada los quiero a todos muchas bendiciones peace hasta luego